Señoras y señores, niños y niñas, sanotes y enfermotes, hoy en este episodio quiero contarles o más bien recordarles un cuento de terror que vivimos todos los seres humanos del mundo mundial, si mi gente, me refiero a la pandemia generada por el coronavirus, por el mentado COVID-19, ay si, de seguro me van a decir como le dicen a la Vivi, los de los de la familia peluche, que porque no soy un muchacho normal verdad, que cuando pasó la crisis de la pandemia nos lo dijeron hasta el cansancio, que ya no iba a ser igual, que íbamos a vivir una nueva normalidad pero pues no lo entienden, y por qué se los digo, porque a la gran mayoría de nuestros queridos fronterizos les ha valido sombrilla, nomás les dijeron que ya podrían andar sin cubrebocas y hasta parece que les dijeron vayan y contagiense, ahí andan abarrotando espacios sin tener en cuenta ni una sola medida sanitaria, de raza es por su seguridad, hasta parece que ya se les olvidó que antes del COVID-19 ya existían otras enfermedades como la influenza en la bronquitis y otros males respiratorios, que son igual de malos y también cobran vidas, si no se atienden correctamente, dentro de lo malo del COVID hay algo bueno, es que esas medidas simples nos ayudaron a protegernos, si no lo hubiéramos hecho, pues ahorita estaríamos cotorreando mi gente, allá en el más allá, tan sencillo como eso, a ver raza, ya les cuesta usar gel y cubrebocas, mantener su sana distancia, eso también les sirve, porque si les pasa como mi compa Tony, que de vez en cuando se les sale un pipo, pues ya no les alcanza ese feo aroma, ya vienen las posadas, ya van a andar todos virulentos, cuídense, abríguense bien, y para los que no se acuerdan como estuvo el abarrote huachen, todo comenzó hace 3 años, cuando comenzaban a verse los primeros casos del COVID allá en Wuhan, en China, allá a un vato se le ocurrió comerse una sopa de motilago y andaba malillo el vato, y pues puso mal a toda la gente del mundo, le agarró una diarrea del puro susto, las autoridades de salud en el estado andan agüitadillas, porque además de que los casos de contagio de COVID han ido en aumento, también otra vez la raza se comenzó a morir por ese bicho gacho, entonces mi gente, que nos cuesta portarnos bien, si se van a ir a portar más, portense bien en ese sentido, hay que festejar antes que nada en las posadas, todos cantando como Gremlins o Minions o como quieran, y ya después en casita con los suyos, el Merry Christmas y el Happy New Year, todos bien sanotes, eh, mi gente, hay que ponerse bien buzos para echarnos unos buenos chupes, de esos líquidos que nos encantan y nos ponen como carachas fumigadas, no olviden darle like a este videillo, y compartan para que todos se salen, para que todos se curen, y para que todos vayamos pasando una posadilla chida, y no como una verdadera pesadilla, todos encamados lamentándonos, inventándonos de unos a otros, por inconscientes y descuidados, ¿verdad que sí queremos disfrutarla mi gente, verdad? ¡Suscríbete al canal!